Uff, ¿voy a traicionar a un compañero por mi madre? Eh, sí. Hola demonios, ¿qué tal? Soy Oroz con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade Warband Viking Conquest y antes de ponernos al turrón voy a dar una pequeña explicación o voy a hacer un poco de anuncio y es pues que, si no lo sabéis, el canal tiene un canal de Discord, tanto de texto como de voz y por si no estáis unidos a él podéis uniros a través de la invitación que lo tenéis fácil, rápido y sencillo que lo tenéis en la descripción del vídeo, bajáis el texto, vais a la parte de contacto y ahí os podréis unir a nuestro canal de Discord y os estaréis preguntando, ¿pero qué leches es Discord? ¿Qué me puede beneficiar a mí? Pues la verdad que bastantes cosas porque es una red, digamos, en la cual vosotros os podréis comunicar con nosotros tanto con Anarion como conmigo, luego también pues con la demás gente de amigos de la Primera Guardia y también pues podréis ahí jugar y todo lo que queráis y pues cuando hago directos pues a través de esa aplicación, de esa plataforma pues podréis hablar conmigo y podréis uniros ahí a nuestras charlas y luego también pues eso, a los directos lo digo por si dentro de poco se quiere hacer algún directo con suscriptores de Montanbley por si queréis participar, os vais a enterar además en el Discord pues cuando haré los próximos directos a qué horas, de qué juegos y todo eso y la verdad que tenemos bastantes cosas desde recomendaciones de juegos, recomendaciones de series luego también si estáis configurando un ordenador o lo que sea pues ahí tenéis también todo tipo de ayuda que para eso estamos, para ayudarnos y pues para echarnos ahí una manita pues vamos a seguir antes de este momento que hemos tenido ahí de publicidad pues vamos a seguir con la aventura que me han dicho que toca venganza y tenemos que ir a buscar a este hombre, a Kunukori no sé qué porque este nombre es Danis, es nadie que los descubra y es el señor de Rive me han dicho que este hombre se lleva mal con la persona que tenemos que buscar que tienen a nuestra mamá y vamos a buscarle a ver si está en Rive y vamos a hablar con él y intentaremos pues que ganemos su apoyo, sus tropas y así pues podremos culminar nuestra venganza vamos a ir a la sala señorial a ver si está por aquí vamos a ver quién está un Skull del Reino, este es un trovador o una cosa así lancero, nada y ese es su monje goti, pues nada vamos a ir a esta señora que seguramente sea su mujer vamos a ver qué nos cuenta vale, me llamo Rod Conbarra, tu servicio y queremos encontrar a este ojo, es que los nombres aquí se las traen vale, debería estar cerca de Dunhan Norte en este momento, Dunhan Norte pues vamos a buscarlo porque va a ser bastante complicado porque la verdad que aquí no tengo ni mucha idea de geografía de este tipo de época y la verdad que puede ser un poco lioso así que iremos al diario a ver, perfecto, diario y tenemos aquí la misión y tenemos aquí este este, y nos dicen que está dentro de Dunhan Norte le damos y esto está cerca de Dunvik Dunvik, en el Reino de East Ingel vale, pues East Ingel vamos a ir por aquí que me parece que está más o menos por aquí East Ingel, ahí lo tenemos Nurwick lo tenemos aquí así que nos va a tocar hacer viajecito en barco y pues no sé, voy a mirar a ver cuántas personas entran en mi barco porque la verdad que es un poco liada vamos a ver no tengo espacio, sí, pero decirme por favor cuánto espacio ah, para 32 hombres, perfecto pues iremos a nuestro refugio dejaremos ahí alguna persona que otra y a ver si nos ayudan porque la verdad que tenemos ahora bastantes personajes y vamos a tener que dejarlos aquí pues 32 dejaremos los más no sé si dejarlos más las unidades más pobres y vaya, sí guarnición, mira de 50 por lo menos tenemos ahí para unos cuantos podemos contratar personal dar una vuelta por refugio administrar guarnición demoler el refugio que eso no y cambiar nombre de refugio vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle el nombre como no del canal la primera guardia no es un nombre digamos muy bueno para un refugio pero bueno nos vale perfecto y vamos a administrar la guarnición y vamos a dejar aquí personas vamos a dejar estos estos primeros han dicho que podemos llevar hasta 32 personas vamos a ver vamos 52 nos quedan vamos a ir bajando todos estos que pila de ellos bueno ya tenemos los 32 pero igual 32 es demasiado vamos a dejar alguno más por si acaso vamos a dejar hasta hasta 25 este noble nórdico que parece ese que está bastante potente vamos a dejar 25 en nuestra hueste por si por si acaso por si acaso luego no nos entra en el barco o lo que sea o nos tenemos también que llevar a alguien luego en el barco porque nunca se sabe así que vamos a ir al barco y a ver que tal porque tenemos que hacernos un viaje un poquito largo tenemos que irnos hasta la otra punta tenemos que seguir hasta Inglaterra ahí tenemos tenemos nuestro barquito y tenemos que ir a Norwich más o menos nos han dicho por ahí que estaba en Norham Norham está aquí así que bueno vamos a desembarcar por aquí y pues tenemos un trecho un poco largo vamos a darle un poco de turbo ahí está y vaya Bodo perdona pero no puedo contener mi lengua una vez más la ramera de Solving que es una nueva chica que nos ha que se nos ha puesto que es una chica guapa que nos ha ayudado y la verdad dice que está un poco tronada porque no sé que dice de que lucha con las valquirias pues mira déjame Bodo tío que eres más pesado que tener un cerdo en brazos la verdad es que el tío es pesado es paisano pero es pesado así que mira déjala tranquila y eso sí es verdad que que estamos teniendo cada vez más gente en el en nuestra en nuestra hueste vamos vaya doy el lugar de desembarco y se da la vuelta vale ahí está perfecto ya estamos aquí tenemos un por danés eso es un barco teóricamente esto que es norwig bajo asedio vamos a acercarnos igual es nuestro amigo que está asediando esto veamos quieto quieto parado quien está aquí vaya pues sí está aquí nuestro amigo a ver qué tal vale se encuentra una batalla entre la hueste de colonel y gotensor por nada vamos a pues resulta que dice que no nos involucremos pero si yo solo simplemente quiero hablar con mi amigo vaya pues no me dejan vale parece ser que ha terminado la batalla vamos a ver o no hueste de este este es con el que quiero hablar a ver si nos podemos acercar a él no objetivo perdido me dice ahora no implicarse pues nada pues vamos a esperar aquí nos vamos a coger unas palomitas y vamos a esperar a ver a que se que peguen de piñas que veo que ya se han ido así que vamos a ver si conseguimos cogerles se está ahí persiguiendo a al enemigo espero que no se metan en otra batalla vamos a ver si llegamos y ahí le hemos cazado ahí está oh que guapo va como una diadema y todo me llamo rozcón barro a ver qué pasa reino de soberano del reino de la marca y señor derribe tu fama te precede tal vez debas buscar un señor digno de tu valor pues hombre yo que soy un tío muy bueno ahí está vale vengo de fiense quiero hablar contigo necesito hablar sobre sigur pues este ahí está esto es un tema muy delicado que no quiero tratar pero me han hablado de ti tu fama te precede así que te escucharé sígueme hasta un bosquecillo cercano con tus compañeros más fieles y hablaremos perfecto vamos ahí espero que no me quiera llevar al huerto y quiera hacer guarredidas después de la comida porque le temo más que un nublado por si acaso vamos a hablar con el rey oric a ver qué nos cuenta es un buen lugar lejos de oídos curiosos habla ahora he traído conmigo he traído conmigo son de fiar de acuerdo vaya parece ser que hemos deteriorado vale así se conocen vayamos al grano tengo un poco de tiempo pues nada oye no puedo presentarte ni mis amigos hace poco tiempo el barco que viajaba fue atacado por vale toda esta historia esto no es esto no es un asunto extraordinario muchos hars de tal manera tienen gente que convierte en vikingos vale 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 y hemos intentado convertir a cambio de un ejército mi compañero tiene algo ostras aquí vamos a tener una problemática un poco gorda a ver qué leches vamos a a poder indicar porque aquí hay varias opciones vamos a elegir con cuidado vamos a leer un poco el texto y elegir con mucho cuitiento es Ben Cuello de Tora capturada a mi madre la ha llevado con Sigur esta no sé si le iba a convencer Sigur intentó convertir al Jard de Klemmer en rey de Friense a cambio de un ejército Mai en vez de mi Mai compañero Bodo tiene algo importante perteneciente al rey de Asturias que Sigur quiere esto igual le puede convencer es Ben Cuello de Tora tiene un refugio cerca de Rivea donde ha llevado los prisioneros de Budenric no sé si esto lo podría convencer no lo sé es Ben Cuello de Tora y Sigur está tramando algo y quiero detenerlos vamos a decirle esto a ver que lo del objeto a ver si un poco la avaricia le puede vamos a darle supongo que yo no puedo guardar más el secreto pero esto no es el momento tío eres paisano mío no me puedes echar una manija me llamo Bodo mi mariz de Malacoria en Cantabria en Cantabria ahí le tenemos vengo en nombre del rey de Asturias vale vale nuestra relación con este ha aumentado bueno ha aumentado de menos 5 a menos 4 cuidado sé que sigo así a ser rey cuando podrías otorgarme mi trono los ráganos son hombres poderosos como conseguiste la espada de los musulmanes no le digo nada voy a voy a dejarme un poco ahí por si acaso la espada por mi apoyo un ring parece que quiere decirte algo a ver que dice esta mujer vale encima ha subido la relación normal de 6 a 26 mi rey fui yo quien me dijo a mis compañeros que deberíamos venir a verte antes de hablar con Sigur Serpiente de Ojo ahí está esta chica esta chica importante ha sido bueno traerla aquí por si acaso te pedimos protección y apoyo para nuestra causa porque la madre con barro está en manos de tal vale bueno estamos subiendo relación perfecto esta chica esta chica es inteligente esta chica hay que tenerla en cuenta tienes mi apoyo pero quiero la espada de Ragnar vale pues nada si no no te matará así que ve a hablar con él si lo necesitas dile que estás bajo mi protección lo importante es que consigas traerme la espada me da igual que tengas que robarla pero tráemela ahora debo macharme he pasado pues nada vale 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 Bodo que pasa que le pasa aquí le he mentido al rey bueno no es todo mentira la mayoría es cierto salvo la existencia de la espada mira tío Bodo tío no me mientas al rey vale le voy a decir bueno vaya parrafada de la leche a ver que dice con Barro Bodo no está bien no deberíamos perder más tiempo aquí ha llegado el momento de hablar con Signo pues nada pues vaya vaya historia pues vamos a buscar a Sigur porque este hombre es que el Bodo este paisano pero es un poco un poco raro pues nada pues tendremos que buscar a Signo y a este hombre donde leches le encontramos vale alguien resulta que viene a visitarme vamos a ver la verdad que la historia del juego ojo es el astray hay una pila de eventos Egil mi nombre es Egil ahí lo pone así que perfecto habla Egil vale dame algo de tiempo señor escucha mi historia para ti soy importante vale otro tío que se me quiere unir es que esto soy hijo del rey Oric ah pues eso es pero no uno legítimo vaya eso ya no me gusta a Regol le gustan las mujeres hermosas a quien le gustan las chicas guapas y bueno mi madre era una de las criadas de la reina ahora sirvo de guardia personal rey no estoy contento pues me hallo bajo la sombra de hombres audaces y tal no sé venga va únete a mi porque yo tampoco el rey no creas que me ha dado mucho me ha ayudado mucho lo único que quiere es la espada y tampoco me ha ayudado vale dice que tal vale muy bien pues ahora pues tenemos aquí a otro dentro de la ahora en la hueste tenemos aquí ahora 30.000 personas no sé que va va a tener más personajes de estos más que que tropas vale ahora tenemos que ir a buscar a este hombre que a saber donde leches está que parece que tendrá por eso ya trata de hablar con este hombre pero a saber donde está reino de dinamarca vale el vasallo de tal pues nada tendremos que buscarle a saber donde estará ahora mismo así que tendremos que preguntar tendremos que coger otra vez el barco madre mía y tendremos que volvernos para allá suerte que dejé alguna tropa porque si no a este hombre nuevo no le podríamos haber llevado así que volveremos a Rive ahí tenemos Rive daremos ahí el turbo vamos aquí espero que no os piden los mares del sur y vamos a ello ahí está a ver el lugar de desembarco a ver Rive ahí es donde nací hace 20 años vaya pues para tener 20 años está un poco tiene la cara un poco reventada vale a ver vale 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 que si quería comprar una granja pues me parece muy bien quiere ser granjero quiere dejar la vida de de vikingo vale pues nada iremos a a la primera guardia iremos a nuestro a nuestra guarida y vamos a coger pues nuevas nuevas todas las tropas a ver o las dejamos aquí venga vamos a dejarlas aquí por si acaso nos atacan o alguna cosa que yo no me fío nada vale pues tenemos que buscar a este hombre ahora así que iremos a Rive y preguntaremos otra vez a la señora esa a ver donde está este hombre donde está su paradero en donde descansan sus visitar la casa señoral vale perfecto aquí quien tenemos nada y esos ahí que son gente muy fuerte gen si no sé quién vale y esta quién es vale a ver esta chica a ver que nos cuenta vamos a ver si encontramos a este hombre vale no sabemos donde puede estar ahora este hombre pues vaya vaya aliada vámonos de aquí vamos a ver pues resulta que lo vamos a tener difícil vamos a ver de todas maneras en el diario explica un poco donde puede ser con Harsingur Rasgunor pues tenemos que ir ahí pues donde está es vasallo de este del rey ya lo habíamos hablado y dice que es señor de Sinfarvay y Hunbergvay pues tenemos hasta la esposa podríamos hasta incluso buscar a la esposa si estuvo en Rive pues estuvo hace cerca en Rive igual es el que estaba ahí Ragnosor vale es un hijo de Ragnar será vamos a mirar por si acaso porque igual estaba ahí en la posada en la sala señorial y no lo hemos visto o sea he pasado de él vamos a ver puede ser ese del fondo si es ese ojo el tío este tío este tío es más largo que un día sin pan ojo ojo al tema mirar que pedazo de tío menudo jambo este le dieron Petit Swiss todos los días que no vea se los comía a tropel vale encima me veía un poco de mala leche vamos a hablar con este a ver que nos cuenta a ver si si podemos hablar se que infunden miedo en los corazones de los hombres ostras pues tanto miedo doy madre mía en momento de hablar no soy un hombre corriente cuento con el apoyo del rey tal a ver por ahí que se haya hecho caquita bueno se ha enfadado un poquito de 0 a menos 30 y de menos 30 a 35 vale vamos a decir eso que no tengo nada contra él pero que es quiero asben cuello de toro es que no quiero yo otra cosa vale parece ser que hemos completado a la misión así que está tu madre es una mujer bendecida por los dioses si se la trajo como yo lo había pedido vale también viajaba en el Budenrig sé de dónde está mi madre Bodo será tuyo vaya ostras quiere a Bodo no sé lo de tu madre dijo ese hombre Bodo es muy importante para mí pero es Ben cometió el honor de dejarlo en su refugio ahora Bodo ha desaparecido porque alguien lo rescató sospecho de quien lo hizo Bodo es tan importante que lo cambiaría por es Ben cuello de toro y por tu madre pero también sigue con vida porque es Ben se lo ha encaprichado con ella uff voy a traicionar a un compañero por mi madre si toma para ti tenemos para ti trato hecho vale está contigo así que enviaré a dos hombres a por él será mejor que tu gente no arme jaleo no vamos a liar ninguna vale la venganza la granja ostras pues ya bueno me despedí de Bodo y se lo entregaré a tus hombres pues nada pues que le den por saco a Bodo porque es lo que hay bueno ostras pues esto si que no me gusta va a ser un poco va a ser un poco violento hablar con Bodo ahora y decirle que le acabo de entregar eh buena suerte Bodo ha sido interesante viajar contigo ostras esta es su puerta venga le voy a decir que le rescataré más tarde venga eh pero agradezco a María igualmente espero que nos encontremos en el más allá ahora ve y rescata a tu madre amigo mío bueno parece ser que no no se ha puesto bueno eh no se ha enfadado uff por lo menos parece que la cosa ha ido bastante bien vamos a mirar el diario porque se ha actualizado ala ala el Gil que quiere me ha tomado la libertad de enviarle un mensaje al rey Ori creo que será mejor contar con el apoyo de algunos de los hombres del rey si eso si sobre todo si tienes la intención de matar a Sven si vamos a ello eh bueno no ha pasado mucho el tiempo contigo pero creo que podrías llevarnos a la batalla así que te espero que vean con buenos ojos mi iniciativa de invitar a los hombres del rey si 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 eh una perfecta idea tío tú traes aquí eh gente ahí Bodo cree que eres un líder débil pues Bodo se ha deteriorado mi amistad y tal va mira que ven por saco yo eh yo quiero que gente power yo quiero aquí gente potente así que nos viene de lujo vamos a mirar el diario para ver que nos toca venganza eh bajo el ala del rey eh Bodo mintió acerca de la espada del rey Rana es que es que Bodo ojo eh eh ahora está en manos de Harp del Harp este pero no nos dicen no nos dicen nada más porque esto venganza a la granja aquí está Harp aceptó tu oferta entregaste el sábado y él te dijo que enviaría a Svensrod y a su madre a la granja cerca de Esquifa Esquifa pues Esquifa estaba por aquí si no me equivoco si Esquifa y granja de Ulf pues pues yo quiero un poco de batallita porque si no me sabe me sabe un poco mal ¿no? eh pues que vierais este capítulo sin nada de sangre sin nada de jarabe de acero ni collejas educativas ni nada por el estilo así que voy a intentar por lo menos reclutar algún algún paisano más y a ver si encuentro algún 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 tío para masacrar por ahí y así pues oye llevaros con un buen sabor de boca por lo menos una última batalla en el capítulo porque la historia vaya otra vez es que esta gente no para de hablarme eh pues nada que no os peleéis macho que es que sois más pesados que mira que son pesados eh vamos uy wow he perdido aquí pasta tutiplena pues pues hombre si he perdido pasta tengo que liarme aquí a a bueno ya hemos reclutado unos cuantos a conseguir ahí algún algún malo maloso por ahí y y a ver si encontramos algún bandido para mejorar ahí nuestra nuestra economía porque si no vamos a andar un poco un poco mal aquí nada en estas en estas tipo de castros no no se puede contratar a nadie ni nada es un poco rollo la verdad que Dinamarca aquí hay pocas poblaciones tenían que haber puesto alguna cosilla un poco más porque la verdad que se anda un poco vaya los drones se me han movido por ahí no te no os preocupéis que ahora voy para allá eh no 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 os vais a ir de rositas vale vamos a contratar a alguno más yo creo que con estos soldaditos que tengo 32 podremos dar ahí con algún bandido vamos a ver si encontramos alguno y y le damos un poco cañita y así pues nada estos que son maleantes francos a por ellos venid para acá no muchais balandrines que os voy a que os cojo que os cojo que jo esto parece el correpilla vale si no te rindes morirás al bribón le vamos a dar aquí buena cañita vamos a decir que mantengan la posición nuestros amigos les voy a decir ahora mismo que me sigan por si acaso es que si les doy a que carguen se vuelven ahí como locos se ponen como locos los tíos y van ahí corriendo sin toni son y prefiero ponerles aquí bueno bien me seguís si o no venga que os pesa el culo vamos para adelante venga vale vamos a dejarles aquí ahí viene el enemigo viene el enemigo viene hacia mi pero le lanzo unas flechitas flechitas para ti venga flechas de amor para todos de cupido por parte de roz con barro eso si son flechas no son de amor son de muerte así que vamos a ir a ver si vamos a esperar a que suban hasta la loma eso si yo voy a aprovechar para lanzar alguna alguna flecha que otra que igual algunos si efectivamente antes hablo antes le doy a uno un moquetón y mirar pues algunos siempre acabamos dando uy guau esa piedra ha pasado cerca mío y bueno vamos a ir avanzando mirar uno ha caído acaba de caer así que perfecto contra más gente mejor que caigan ahí sucumbidos y vale me voy a ir atrás porque una piedra o algo me ha dado me ha pegado bastante bastante vamos a ver como están mis tropas están unidas ahí bien perfecto perfecto vamos a darles a mantener esta posición perfecto se retrasan un poco vamos a ver aguantamos ahí la línea de escudos porque se mueve porque pasáis de mí como del culo vale vamos a mandar cargar porque si no esto se va a liar vale cargamos y vamos a utilizar dicen han dicho por ahí que no estoy utilizando mucho la técnica de la rata peluda y la verdad que en el viking conquest la estoy utilizando bastante vamos a utilizarla ahora mismo técnica de la rata peluda si no se mueve mi enemigo y me la lía parda vale cuidado 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 que me han hecho focus aquí todos me siguen vamos ahí en el viking conquest hay que tener ya hay que tener mucho gímetro con el tema porque como os maten os mandan al otro barrio y la hemos liado vale huyen las tíos como ratas que son vamos a intentar darles ahí con quieto uy 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 perdón 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 estás bien sí que te acabo de pegar una flechazo en todo el cuello pero espero que estés bien y que no lo tengas en consideración porque ha sido sin querer vale a ese no le voy a conseguir llegar a ese yo creo que tampoco se escapan todos que pena aquí es lo que odio yo de este juego mi caballito como he hecho de menos un caballito del mountain blade para echar a correr y soltar las collejas educativas igual compro uno lo que pasa que aquí las cosas son bastante caras en este juego pero igual compro un caballito para ir ahí con el turbo ahí a tope y soltar las collejas educativas que es lo que hace falta a esta gente que anda es que anda a salvajada totalmente porque no conocen los beneficios de la colleja educativa es una cosa muy educativa y muy bonita y que nos llena de amor y felicidad a todos los que reciben pues jarada de acero por su cogote porque claro es que ahora están huyendo varias tropas por ahí hasta que no salgan del del mapa no termina la batalla y la verdad que es un poco rollazo mirar además como corre el tío es que se las pela parece el corre caminos esa de allí ahí huye y se va por el horizonte behind the musgo y pues yo creo que sí que huye no sí huye y hemos ganado la batalla y bueno por lo menos a ver que tal espero no hayamos perdido muchas tropas ahí está nada si hemos tenido un muerto y lo demás pues nada pues encima mira hemos capturado a gente que esto nos viene perfecto para vender encima tenemos un suculento botín vamos a poner un cerdo en descomposición esto pues nada lo vamos a dejar aquí a ver si se van a poner nuestros amigos malos por alguna cosa esto 41 oh 45 mira pues alguno de nuestros amigos los podemos equipar con alguna cosa un poco potente 15 24 pues sí pues con alguna tropa algún arropaje de estos podemos ayudar a nuestros amigos y darles la verdad que algo de calité nos llevamos hasta la madera hasta putrefacta nos llevamos todo eh eh joder que pesado eh con el con el con el que no estés en la hueste pues mira tía eh tranquilízate relaja un poco el tema porque yo lo que quiero es oye tener a todos vosotros porque la verdad que me ayudáis mucho pues nada eh estos quienes son maleantes que están huyendo como ratas peludas pues nada dejamos hasta aquí el capítulo de hoy porque ya creo que es bastante y bueno hemos des despedido ¿no? con una especie de batallita con unos maleantes porque no quería la verdad dejar la cosa así a medias pues nada eh os invito a que paséis por el próximo capítulo y gracias a todos los comentarios y todo el apoyo que recibo de parte vuestra que la verdad que siempre anima y ayuda a seguir adelante así que me despido soy Rod Conbarro del canal de la primera guardia y esto ha sido Viking Conquest espero que os haya gustado y nos vemos en próximas aventuras ser buenos hasta pronto